Hola chicos, este es un nuevo video por el canal de Cate Adivinanzas con mi prima Hola Bueno, vamos a hacer unas adivinanzas Tenemos que adivinar 4 cosas sobre el... Por ejemplo, ella tiene que adivinar 4 cosas sobre mi Y yo 4 cosas sobre ella Empiezo yo Tu color favorito Es el violeta No Sacala el dedo de la cámara El blanco No Negro Sí Adiviné una De los 3 intentos Tu vestir favorito La remera que tenés ahora No Camisas No Shortcito No, son 3 oportunidades de sacar el dedo de la cámara Bueno, entonces ya perdí Yo filmé Ya perdí entonces Mi pena romperla La chica ¿Qué haces? Bueno, chicos Sí El jean El jean Es lo que iba a hacer Me dejiste llevar Maldito jean Bueno Su fruta favorita Es la manzanada No La mandanilla No La naranja No, la frutilla Ay, ya me la había olvidado Ay, ya me la había olvidado Ay, ya me la había olvidado Ay, tú, y por último Tu comida favorita La hamburguesa Ahora le toca a ella Tu comida favorita Es la milanesa de pollo Ay, ya la había olvidado Tu banda favorita Es... No, no, esa no me da acuerdo Ja, ja Está paso No me sale ¿Cuál era? La reina y los dedos Bueno, eso Y... Eh... Su fruta favorita No tenés Porque no te gustan las frutas Pero te gusta el kiwi Y tu color favorita Es el naranja Mi amor Besitos Las ayunas son los tres Así que espero que les da ¿Te gustó? Dejen un buen like Si quieren más videos Con mi prima Tal vez la próxima semana Podemos hacer un video Juntos Así que espero que les da Dejen un buen like Adiós ¡Guau!